Estoy con Katy, que es una de las jefas supremas de aquí de la pecera de la calle Cádiz y me ha dicho, tú vas a abrir una pecera y tú tendrás que poner un taillac y le he dicho, yo todavía no, me ha dicho que sí y digo, pues para adelante, vamos a intentarlo Mi primer hijito